Bueno, soy Cristian Rodríguez de la novena. Llegué al máster de una primera buena etapa del año. Después tuve unas lesiones y ahora estoy volviendo de a poco. Y quedé casi picado en los ocho y estoy acá. ¿Expectativas para el torneo? Bueno, qué sé yo, tratar de pasar esta primera etapa. Si se puede, bueno, después se verá si cuando hay cruces con la otra zona se puede o no ganar. ¿Con los actuales maestros tuviste algún enfrentamiento ya con alguno de los ocho? Sí, con dos creo que sí. Y a su vez no los conozco. Así que los dos son factores sorpresa, no se sabe. Bueno, felicidades por ser maestro. Disfruta el torneo y bueno, con lo mejor. Y después esperemos que baje un poquitito más la temperatura o que haga un vientito solemne. Sí, sí, por lo menos ahora con un poquito de aire. Así que pasarla bien y ver qué pasa. Excelente, Cris. Felicitaciones y a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias.